Dígase de cosas y dígame menos. ¿Si no enojarse? Yo nunca me enojo. ¿Cuándo me enojo? ¿Si no enojarse? Yo nunca me enojo ya. Dígame qué. Dígame. ¿Sabe qué? Tuve que postular a una beca a la U y dije una mentirita. ¿Qué mentirita? Que viví aquí. ¿Y qué? Y que yo era hijo de tu papá y de tu mamá y que nosotros éramos hermanos, ¿cachai? ¿Pato, y por qué dijiste eso? Monona, por favor. Usted sabe que si yo digo en la universidad de que soy hijo único, que mi papá tiene una parcela en Linares, no me dan la beca, sencillamente nomás, por favor. Ah, claro. Por eso dije que era miembro de una familia numerosa, que vivía en una casa pequeña y que vivíamos solamente de una entrada. ¿Cuál entrada? La entrada del pelado. Bueno, ya, ya, ya lo dijo. Ya lo dijo, ¿qué problema hay? El problema no está ahí nomás, por mi amor. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué pasa? Es que el inspector de bienestar de la U va a venir a verificar si todo lo que le dije yo era verdad, ¿me entiende? ¿Pato Torres va a venir aquí a la casa? De un momento a otro. Ay, ¿por qué nos meten tantos líos? Usted, dígame. Mi amor, si es cosa que usted le diga a la familia y se acabó todo. Usted conoce a mi familia. No olvidar, recorje o al ver de una cosa así. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? En casa del herrero... En casa del herrero con mi hijita cuchillo de palo. Hice en un día 1200 declaraciones y se me olvida hacer mi propia declaración de impuestos. Es que la gente deja todo para última hora, pues, Gloria. Igual que usted, nomás. No, Gloria, perdóneme. Yo soy muy eficiente. Nunca fallo. Si usted lo dice... Me da rabia fallar, ¿me entiende? Me da rabia fallar. ¿Se imaginan que por un pequeño detalle, me tocara la visita de un inspector de impuestos internos por computadora? Como a Valentín, dice usted. Exacto. Pero, ¿cómo va a tener tan mala suerte, tan, tan mala suerte, que justo ahora va a llegar la visita de un inspector de impuestos internos? Ay. ¿Aló? Va, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el inspector. El inspector, el inspector. Adelante, pásenlo más. Mire, usted no me va a creer, pero justo en este minuto estábamos hablando con mi marido de usted y lo estábamos esperando. En serio, ¿no es cierto, Juan? Bien, señora, tiene que responder algunas preguntas. No, a mí que me registre. Yo no sé nada. Yo le voy a echar un tecito, acomodo, se te ponmienta. El inspector, el inspector, Patricio. Sí, 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 ya sé. Mami, tráigame un tecito y cujen a mí también. ¿Por qué de cuándo está cariñoso usted con las cosas que suelen que...? Buenas tardes, señor Jaravillo. Buenas tardes, Patricio. ¿Le costó mucho llegar? No, en absoluto. ¿Tú me asentíte nomás? Estoy sentado, Patricio. Esta es mi casa, señor Jaravillo. TFL2. Ladrillo Princesa. Casita pareada. Tres dormitorcitos. Bañito, cocinita. Y esto que está aquí es el living comedor. Y yo duermo aquí. En ese saquito. Muy interesantito. Bien, Patricio. Tiene que responder algunas preguntas porque la comisión que otorga las becas... últimamente está muy estricta. Sí, por supuesto, señor Jaravillo. Yo sé, por ahí ese es su trabajo, ¿no es cierto? Sí, pues. Pero usted se ha puesto a pensar, señor Jaravillo, lo que es para una familia tan grande vivir en una casa tan pequeñita como esta y con una sola entrada. ¿Qué entrada? La del pelado. Ah. En realidad, señor inspector... Salve usted, hombre. En realidad, señor inspector, una caída la tiene cualquiera, señor. Yo soy muy eficiente. Nunca fallo, señor. Pero mire, usted sabe. ¿Qué quiere? Errar es humano. Perdonar... Divino. Nada, dígame. Pero aquí tengo los gatos y el hilo, señor. Totalmente fiel hilo. Sexo. Edad. ¿Se fijan? Estado civil. La boleta, señor. Aquí tengo la boleta. Bueno, mire, mire. En realidad, en realidad eso a mí no me interesa. Lo que quiero saber son sus entradas durante el año 1982. Ah, eso es fácil, señor. Muy fácil, muy fácil. Mire, aquí tengo un resumen completo de todo mi sueldo del año 82. ¿Se fijan? A medida que va avanzando el año, el sueldo va bajando, ¿se fijan? ¿A usted le bajaron el sueldo? A mí también me bajaron el sueldo. A mí me bajaron el sueldo, señor. ¿A quién mismo me bajó el sueldo? ¿Se fijan? Ahora que si usted multiplica el total de los sueldos por el código del 0,021, ¿se fijan? ¿Le da a este humilde contribuyente un saldo a favor que le debe el Estado, señor? El Estado me está debiendo, señor. Por suerte. Para poder pagar en parte la educación de la niña... De los niños querrá decir. ¿Pero cómo de los niños? De todos los niños, don Jorge. ¿De todos los niños? Mientras más gente mejor. Usted dice cargas. Yo soy su hijo, yo soy su hijo. ¿Hijo? Padre. Señor inspector. Yo voy a buscar todos los residuos de agua, luz y gas para demostrarle la precaria situación de esta familia. No, 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 no. Permiso, hijo. No, 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 no es necesario. Mi pobre padre. Tiene que tocar sobre sus hombros el peso de toda una familia. Bien, Patricio. ¿Cuántos hermanos dijo que eran? ¿Cuántos dije que éramos? Eh, le presento a mi hermana Monona. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cuántos hermanos dijo que tenía? Eh, lo vamos contando a medida que vayan saliendo, ¿no? Vayan a buscar a su hermana. ¿A qué hermana? A su hermana, Monona. ¿Qué hermana? De Alejandra, Monona. Vayan a buscar a su hermana, ya. ¿Qué alejana? A su hermana, ya. Bien, Alejandra Torres. Ya. Monona Torres. Aquí está el Cugen. ¿Quién? Hijo. Su padre me contó todo, hijo. Mi perlón francés de Valet Domestique, porque le viene tres de la familia. Ah, Cugen. Ah. ¿Cómo encugen con mucha frecuencia en esta casa? Oye, me queda tan rico. No, 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 no. Me tiene que pasar Luca para comprarme un libro. ¿Y desde cuándo tengo que pasarle Luca a yo para su libro? Oye, usted qué fresco, pírala a su papá, oiga. Papi, pase Luca para comprarme un libro. No tengo. ¿Se da cuenta? Ni siquiera tenemos plata para comprar libro. Ah, quítese un libro. Sí, sí. Aquí tengo todos los recibos, señor. Absolutamente todos los recibos de agua lúzica. Si quiere, se los subo en un, dos por tres. No, no, realmente no es necesario. ¿Cómo que no es necesario, señor? ¿Cómo que no? Hay un proverbio que dice, las cuentas claras... Y el chocolate espeso. Conserva la amistad, exactamente, señor. Y una a buscar la computadora. Permiso, mi poder. Hola, familia. Le presento a mi abuelita. ¿Cuándo he sido su abuela yo? No, se me había olvidado decirle que ella es arteriosclerótica. ¿Que soy qué? Que llegó muy exótica, vos abuelitas. Así empiezan. Que estoy arteriosclerótica y después me quieren mandar a un asilo. Bien elegante, su abuelita. Todo robado. ¿Qué? Cleptómano. Es terrible, señor Jaramillo. En la noche hay que salir por el barrio para devolver todas las cosas. Mire, señor desconocido. Usted no sabe lo que sería esta casa si no tuvieran mi Montepío. ¿Qué Montepío? Mitómana. Cleptómana. Mitómana y arteriosclerótica. Es una cruz para mi Santa Madre. ¿Qué cruz? Ni qué cruz. Sepa, señor desconocido, que yo aquí en esta casa pongo mi billete. Sí, pues, todo el Montepío que me dejó mi Rigoberto. Setenta mil. ¡Setenta mil! Escudos. ¿Escudos? ¿Quién es que le traiga el recibo? Creído. ¿Quién es que creído? ¡Le traigo el recibo! ¡No! ¿Quién está gritando? Este, 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 ¿quién se quiere deshacer de mí? Le presento a mi hermana. Ella es la Alejandra. Eh, eh, estaba estudiando para la prueba global. ¿Global? ¿Que hay que pagar el global complementario también? Monona, monona, ¿de qué anda disfrazada? No, pobrecita, no reconoce ni a las mellizas, fíjese. Ah, son mellizas. Entonces van tres hermanos. Y falta otra más todavía. Otra. ¿Cuál? La Paula. La Paula. La Paula. La Paula. ¿Quién? La Paula. Vaya a buscar a la Paula, le están diciendo. ¡No! Miren, señor desconocido, aquí no hay más Paula que esta. ¡No! No sé, ¿no? No sé por qué, pero a usted, a usted lo están haciendo lesos. No caiga, no caiga. Yo le voy a explicar, este enano, este macaco, ese se llama Patricio Torres, ¿ah? Y es el pololo de la niña que salió, que es la monona. No son en manos. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entiendo, entiendo. Entiendo perfectamente bien. Entiendo todo perfectamente bien, abuelita. ¡Yo no soy su abuela! Nadie se libra de estas cosas. Hola, familia. Esto es Paula Torres. Alain Sanfant de la Patria, ¿eh? Sí. La fe fatal es de arriba. El crédito a la familia. Pato Torres, hermano mío, ¿cómo no me habías contado que tenías como amigo esta maravilla? Universitario, universitario. Me fascinan los hombres que usan. Ese eterno, esa corbata. Y esos rulitos. ¡Ya le estás poniendo mucho, buen hermanito! Y a mí me fascinan bajitas, 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 con cara de muñequitas, mononitas. ¡Ya! ¡Voy a un caravillo! Con esa, con esa boquita, esos ojitos, ese pelito. ¿Por qué no nos vamos de aquí, salgamos de aquí? ¿A dónde? Tienes auto. Un chalap turbo. Me encantan los turbos. ¿Por qué no nos perdemos por ahí? Perdámonos. Perdámonos. Pero amanezá, digo yo, para que me enseñes de ahí. Ya. 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 ¡Vente de moto, jarabí! Ya. Se acabó. No puedo parar el motor. Ya. Soy Patricio Torres. Carnet 127.424-K de Linares. Ya. Mi papá tiene una parcela de Linares y soy hijo único. Y esa niña que está ahí es mi polona. ¿Su qué? Mi polona. ¿Sabe lo que puede hacer con su ECA? ¿Sabe lo que puede hacer? Dice la otra que la necesite más que yo. Así que su polola. Sí. Su polola. ¿Y qué importa? ¡El papito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!